Observatorio 2012 con Ciro Murayama Tiempo de definiciones Raúl Cervantes es originario del Distrito Federal, abogado por la Universidad Iberoamericana, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. En el ámbito empresarial, Cervantes Andrade se ha desempeñado como director general de CEA Abogados desde 1986, una reconocida firma en materia de autotransporte federal en el país. Ha sido abogado de industrias reguladas en los sectores del autotransporte, aviación, telecomunicaciones, energía, agua, ferrocarriles y medio ambiente. En el Partido Revolucionario Institucional, ha sido delegado a las Asambleas Nacionales 18 y 19, consejero político nacional y coordinador de asuntos jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional. En la actualidad, es secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En el terreno legislativo, ha sido electo diputado federal por representación proporcional en dos ocasiones, de 2000 a 2003 y de 2006 a 2009. En la sexagésima legislatura, fue miembro de las comisiones del Distrito Federal, de Justicia y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Raúl Cervantes Andrade es candidato al Senado de la República, ocupando el lugar 11 de la Lista Nacional de Representación Proporcional del Partido Revolucionario Institucional. Esta noche en Tiempo de Definiciones, Raúl Cervantes Andrade. Gracias por estar aquí en Tiempo de Definiciones. Como ya lo vio usted, vamos a conversar hoy con uno de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional al Senado de la República. La semana pasada entrevistamos al candidato del Partido Acción Nacional, Javier Corral, y la próxima semana está convocado Mario Delgado del Partido de la Revolución Democrática. Como siempre, la equidad, la igualdad en el trato es la divisa de este programa. Doctor Cervantes Andrade, bienvenido a este espacio de TVUNAM. Gracias por la oportunidad. Las campañas presidenciales, como cada seis años, suelen concentrar la atención de los medios, de los ciudadanos, pero está en juego la renovación de otro poder cada vez más importante. Yo quisiera que usted nos explicara la trascendencia de la decisión que tomaremos en materia de la definición de la integración del Congreso. Sin duda, el Congreso no solamente en los últimos años, siempre ha sido de diseño constitucional un poder muy importante. El tema es la representación de los ciudadanos a través de dos cámaras, en donde el Senado de la República tiene que, en teoría, representar a las entidades federativas, la Cámara de Diputados directamente a los ciudadanos. En donde tiene facultades exclusivas el Senado de la República en temas de materia internacional, por ejemplo, la ratificación de varios funcionarios, porque es en donde se hacen los equilibrios de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. En la Cámara de Diputados se tiene una manera fundamental, que es los impuestos y el presupuesto, con una facultad exclusiva y en otra con una facultad que inicia. La reflexión del Congreso mexicano es cómo debemos devolucionar a los acuerdos. La gente lo que quiere es partir que en materia de justicia, por ejemplo, se resuelvan los problemas de justicia y de ahí partir a la base de la estructura del Poder Judicial, primero, federal y local, cuál debería ser la mejor forma de llegar a mejores espacios y estadios en tema de justicia. En la materia legislativa, no sólo ver el tema sólo de cómo armamos las leyes, cómo se diseñan las leyes y cómo se llegan a los acuerdos, sino las facultades fundamentales de fiscalización y de valoración de las políticas públicas y del gasto que hace el Ejecutivo, es muy importante estos equilibrios. Y cuando tú estás decidiendo por el Ejecutivo, en donde tiene una sola plataforma, por el caso del PRI, el PAN o el PRD, tienes una sola plataforma electoral, en donde tú le estás poniendo una oferta al público y en donde se va a asignar el contrato social con el voto, en donde le estás proponiendo una política pública y un sistema de planeación que a mediano y largo plazo se va a dar durante ese sexenio. Y lo acompañan diputados y senadores a ese candidato a la presidencia de la República de ejecutar esa visión, lo que se debería de proponer es el análisis de las propuestas concretas de los partidos y lo que viene. Más allá de lo que ya todo el mundo sabemos, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma energética, tenemos muchos más elementos de forma de construcción. El poder legislativo debe ser autocrítico y generar, si necesita modificar, por ejemplo, su ley orgánica, en qué elementos tiene que poder desbloquear los cuellos de botella dentro del proceso legislativo, cómo favoreces a la visión de las diferentes fuerzas políticas y por lo tanto favoreces a la visión de los ciudadanos de manera diferente de qué México que queremos y podemos llegar a un arreglo. De las diferentes fuerzas políticas, y creo que va al meollo del asunto, desde 1997 el presidente no tiene el control de la Cámara de Diputados y desde la elección del 2000 tampoco el presidente de la República, no lo tuvo el presidente Fox ni el presidente Calderón, la mayoría de su partido en el Senado de la República. Este fenómeno que se conoce como gobiernos divididos de expresión de la pluralidad de la sociedad en el Congreso de la Unión ha sido en algunos momentos mal valorado, digamos. Parece que esta pluralidad dificulta los acuerdos, pero lo que tenemos también es un Congreso en las últimas dos legislaturas en el Senado bastante productivo en materia de iniciativas, de leyes y quizá una Cámara de Diputados donde los acuerdos son más tortuosos. ¿Qué podríamos esperar? ¿Cuál sería la clave para tener un Senado que siga siendo constructor de acuerdos en este marco de pluralidad? La visión del Senado de la República debe de ser, primero, con mucha humildad y con una visión de Estado, acompañar a las políticas públicas, sean de tu partido o no sean de tu partido desde el punto de vista del Ejecutivo. Tú tienes que tener a los mejores cuadros de los partidos, en las mejores posiciones del Poder Legislativo, en donde debes de ser avesado en la materia. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú fueras un parlamentario por primera vez, no puedes estar en comisiones importantes. Simplemente no puedes. Tienes que tener una evolución. Bueno, pero aquí todos van a ser parlamentarios por primera vez, por decirlo de alguna manera. Lo entiendo. Sí, pero cuando se habla de la profesionalización de los legisladores y la visión con respecto a los ciudadanos, tiene que ver con, primero, una responsabilidad. Todos los candidatos que estemos por cualquiera de las dos vías que permiten nuestra Constitución y nuestro régimen electoral, debemos ser consecuentes de lo que se necesita para la eficacia o funcionalidad de los poderes. El elemento de no es tanto la mayoría. Sin duda, con mayoría, puedes acompañar mejor a un presidente de la República. Pero aún y cuando tengas la mayoría, debes de buscar los acuerdos. Tienes que convencer. Las visiones de país y la visión de lo que queremos desarrollar debería estar en la discusión en lo programático. Análisis de los problemas de México todos tenemos. Todos sabemos que tenemos un asunto que reformar en el tema hacendario. Todos sabemos que tenemos una reforma de Estado. ¿Cuál debería de ser la mejor forma de un poder ejecutivo, de un legislativo y de un judicial? Sin duda. ¿Qué deberías de hacer con los órganos técnicos que están todavía en el Ejecutivo? ¿Y cómo y en qué casos, si se necesitan mejorar, los órganos autónomos constitucionales? Todos también sabemos en dónde deberíamos de caminar sobre las reformas. Lo que no se han puesto de acuerdo o no nos hemos puesto de acuerdo suficientemente es en el cómo. Ese es un tema programático. Es un asunto de planeación. Por ejemplo, el sistema de planeación constitucional está satisfecho. No hay que hacerle nada. Si es de seis años. Si es solo la aprobación del Ejecutivo. Si solo le debes de poner opinión al Congreso. ¿O deberías de hacer esta figura de democracia directa mucho más retroalimentada de parte de la sociedad y de los poderes? ¿Cómo vinculamos el tema de presupuesto, el bueno de cuenta pública, el tema de contratación, el tema de responsabilidad de servidores públicos, en donde la funcionalidad de la fiscalización del poder ejecutivo, del legislativo, perdón, lleve a un cambio de cómo debes de manejar el gasto? Te pongo el caso francés. En el Parlamento francés, de cada cuatro sesiones del Congreso, una se dedica de tiempo completo a revisar política pública y gasto. Punto. Nosotros tendríamos que ser muy críticos qué necesita el poder legislativo para cambiar. No solo es un asunto de número, no solo es un asunto de bajar pluris o desaparecer pluris, bajar número, sino de operación, con una crítica de en dónde están los cuellos de botella. ¿Qué pasa con las comisiones? Te pongo otro ejemplo con España. España dice, yo te dejo a ti comisiones dictaminar. No necesita el Pleno, salvo las que te marca la ley como reformas constitucionales, hacendarias, etcétera, y las que el Pleno reclame atraer por su importancia. La agilidad es bárbara. Estás hablando de gentes de comisiones de 15 o 30 gentes, en donde se ponen de acuerdo en temas importantes para su país y se pueda transitar. Podríamos estar haciendo una reflexión para el poder legislativo, es deberíamos de hacer el tipo colombiano-francés, de que tenemos la acción de inconstitucionalidad, en vez de expós, como lo tenemos ahora del 33% de unos legisladores pueden ir al árbitro constitucional a decir si es inconstitucional, es someter a las mayorías parlamentarias, a las minorías, con respecto a la Constitución, o hacemos la consulta previa. Preguntamos si la ley que voy a publicar antes de que salga a publicar 30 días y ya probé, es o no constitucional, da eficacia, da crecimiento, da un rumbo muy específico, y te puede decir hasta la Corte, si así sería la modificación, en qué no concuerda con la Constitución y da las directrices para que ese poder legislativo se ponga de acuerdo. De este tipo de instrumentos novedosos debe ser la discusión en el Congreso. Lo que debemos de hacer es generar una estructura que promueva los acuerdos, pero los acuerdos que tengan sustancia con visión de país y visión de Estado y de integralidad, y eso se ayuda en los procedimientos. Y dos, figuras de acompañamiento con el Poder Ejecutivo, ¿cómo podrías llamar al Poder Ejecutivo y viceversa? Antes del programa hacía una reflexión que cuando tú estás en el Legislativo, te acompaña el Ejecutivo y negocia muchísimo de tu tema cuando se conforma la ley. Pero cuando les preguntas cómo se haría o cómo hacen la visión de un reglamento, dicen, esa es solo mi facultad. Lo que debemos de aprender es a tener un diálogo mucho más constante entre los poderes y generar mecanismos de contrapeso, de comunicación, de madurez política y de acuerdo. No solo el número, es importante tener la mayoría, pero no solamente te debes de concentrar a que si no hay mayoría no hay acuerdos. Habiendo mayoría, de todos modos debemos de promover figuras de este tipo. Perfecto. Quisiera yo adentrarme al tema de la agenda del Partido Revolucionario Institucional al Congreso de la Unión y al Senado, pero para eso permítame hacer una pausa y volvemos para que tenga suficiente tiempo para explicarnos sus respuestas. Esto es Observatorio 2012, ya lo ve, estamos platicando con el doctor Raúl Cervantes, candidato del Partido Revolucionario Institucional al Senado de la República. Volvemos en un instante. Gracias por continuar con nosotros en Tiempo de Definiciones, esta sección donde estamos hablando con los actores políticos relevantes de cara a la elección del 1 de julio. Hoy conversamos con el doctor Raúl Cervantes, candidato del Partido Revolucionario Institucional al Senado de la República. Doctor Cervantes, nos explicaba usted la necesidad de no solo contar con mayoría en el Senado, sino, o en general en el Congreso, sino de revisar su funcionamiento. Pero le adelantaba yo, ¿cuáles serían los temas más relevantes que podríamos jerarquizar de la plataforma del PRI precisamente para llegar al Congreso de la Unión? Bueno, la esencia del tema es cómo hacemos funcional o eficaz, como lo califica nuestro candidato a la presidencia de la República, el señor Enrique Peña Nieto, al Estado mexicano, no solo al Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo hacemos eficaz? No está siendo eficaz, no estamos dándole soluciones a los problemas de la ciudadanía. El problema de seguridad, el problema de empleo y el problema de crecimiento económico son elementos fundamentales para la solución. Si tú tienes empleo bien remunerado y tu país es seguro, lo demás se da como consecuencia. Esos temas, ¿cómo se construyen las soluciones desde el legislativo? Habría que hacer la reflexión es qué órgano, puede ser un órgano autónomo como el Banco de México o dentro del Poder Ejecutivo la Secretaría de Hacienda, quién va a tener el mandato específico por diseño de ley, va a ser la primera discusión para el crecimiento económico. ¿Cómo se va a diseñar el sistema de planeación para lograr el crecimiento económico? ¿Cómo vas a interconectar el desarrollo regional, el desarrollo municipal, porque también se tiene, con un desarrollo nacional, con una infraestructura que tenga una lógica de crecimiento, en donde tengas un incentivo de tener energéticos baratos? Pondría el ejemplo del gas. Hoy en México tenemos graves problemas en todo el norte del país para su evolución. Y entonces empiezas a hacer la reflexión de qué reformas estructurales así se han calificado. Yo les hago la broma que mucha gente habla de qué es una reforma estructural y pocos entenderían cuál es. No es una reforma estructural un artículo solo de IVA en alimentos y medicinas, por ejemplo, o no podría ser una reforma energética como se presentó alguna vez, de pura eglitricidad. Lo que tienes que hacer es una reforma en el sector energético de política pública, ¿para qué lo quieres y en qué manera vas a resolucionar el problema del autoconsumo, del energético barato para poder crecer? En el caso del hacendario, no solo es generar la mejora en las leyes, sino el tema es hacendario, no fiscal, debe de ser ingreso, egreso y deuda. ¿Cómo voy a ser funcional en el gasto? ¿En dónde se quita el dispendio? No necesariamente corrupción. La corrupción debe ser sistemáticamente su persecución. Pero también puede haber un sistema de dispendio o de mala ejecución en los tres niveles del gobierno sobre el gasto. Y para eso tendrías que reflexionar qué tiene que hacer el poder legislativo y qué tiene que hacer el poder ejecutivo sobre esta ejecución, sobre el tema del gasto. Entonces, sin duda tendrás que ver esencialmente el crecimiento económico, a quién le vas a dar el mandato y con qué políticas públicas los vas a acompañar. ¿Cómo y qué leyes se tienen que modificar? Porque pueden cruzar en varias. Puede desde la laboral, cuál es la que necesitas, la energética, cuál es la que necesitas, la hacendaria. Yo no las vería por separado. A mí me gusta ver siempre una integralidad y una interconexión de una materia con otra y sus impactos. Con una reflexión, insisto, de... O sea, no hay la bala de plata, esa reforma que, pum, acaba con la ineficiencia energética y... No, yo me iría un paso antes. Seguramente nosotros tendremos que reflexionar que qué leyes de la Administración Pública Federal necesitamos para hacerlo eficaz, qué modificaciones al mandato por secretaría para que tenga esta lógica en donde es la esencia del mensaje del PRI de que podemos crecer y podemos estar en paz y podemos dar empleo bien remunerado. ¿Cuáles son los mandatos específicos en infraestructura? Energético porque es el elemento sustancial del crecimiento y cómo atraemos inversión extranjera directa y cómo atraemos también la inversión doméstica sobre el crecimiento específico. ¿Qué políticas públicas haces para un desarrollo regional y qué interconexión entre una región y otra? No ponerle competir a todas las entidades federativas en lo mismo que al final de cuentas el que gana es el que pone el capital y no está ganando también ni los ciudadanos que viven ahí ni las entidades federativas que se ponen a competir. No tener vocaciones regionales específicas y no vincularlos al sistema fiscal y no vincularlos al sistema laboral y no vincularlos a una forma de estructura de eficacia del poder. Si lo estoy entendiendo bien, entonces habría que identificar problemas y el conjunto de acciones que habría que emprender para resolver esos problemas más allá que apostar por reformas fragmentadas. Si lo ves en el libro de Enrique Peña Nieto, así lo explica. Habla de la eficacia del Estado que se necesita y cruza sobre todos los temas principales en México cómo debería buscar una solución. Es un ensayo lo que te dice cuáles son los problemas y cuáles deben ser las soluciones. Lo que quiero dar aquí a entender es que no es una sola ley. Tienes que acompañar en mucho la revisión del Estado en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Jurisdiccional. Sí tenemos que hacer una reflexión para que eso funcione. Si hay algunas reformas legales que parecen importantes, por ejemplo, nos comentaba en este espacio el propio candidato presidencial del PRI la necesidad de revisar el tema de la inversión privada en materia energética, en hidrocarburos. Desde el Senado, desde ustedes que están compitiendo por los puestos en el Congreso de la Unión, ¿cuál es el tipo de reforma que estarían identificando, que implicaría una reforma constitucional? Sin duda. En mi partido me han encargado varias veces el análisis constitucional de la materia energética en específico. De hecho, diseñamos en otra legislatura el sistema contractual. Es evidente que tú tienes, no es una privatización y la gente confunde o quiere hacer confundir que siempre que se hable de capital privado tiene que ser necesariamente una privatización. La primera reflexión de Petróleos Mexicanos debe ser una empresa de Estado, no una paraestatal. La forma en que está diseñada la ley para las empresas paraestatales no le permite tener una flexibilidad para manejarse como una empresa de calidad mundial desde el punto de vista petrolero y por lo tanto no tiene una flexibilidad. Te pongo el ejemplo. Pemex es un recaudador, o sea, tiene que ayudar con el 40% de los recursos para ayudar a tener los gastos suficientes para el presupuesto. Con los hechos así ocurren. Ah, sí, pero no tiene el mandato. O Pemex es para hacer autosuficiente energético al país en gas y petróleo. O Pemex es sacar el petróleo mexicano, que es una mezcla medio densa, venderlo lo más caro que pueda según el mercado internacional y comprar uno más barato para poder manejar su refinería. Por dar un ejemplo. ¿Qué política y quién la diseña? ¿La Secretaría de Energía o estos consejos que se pusieron satélites con respecto a Pemex? ¿Es la mejor forma, su consejo de administración, para tener sentados a secretarios de Estado ad hoc y tener consejeros independientes que no funcionaron lo suficiente y no tener la flexibilidad? ¿El mandato a Pemex, claramente, y la forma de participar capital privado? No en la decisión, no entregando la renta petrolera, sino impulsando el crecimiento dentro del sistema. ¿Cómo manejas el tema del gas? Tú tienes el gas no convencional en este momento. Estados Unidos ha generado de manera muy importante esta tecnología, que es muy barata, y están resolviendo su problema de crecimiento a través de este energético muy barato. ¿Lo vas a dejar en la panza de Pemex o lo separas por completo? Porque no está el gas asociado al petróleo, al revés, te traes algo de líquidos, pero lo tienes básicamente en Chihuahua y Coahuila, en la parte norte del país. Seríamos como el cuarto o quinto del mundo de tener reservas del gas de este tipo, el no convencional. ¿Qué haríamos con ese tema? El actual diseño constitucional no nos daría específicamente y lo seríamos insuficiente. ¿Qué es lo que habría que modificar? Si modificas, lo separas. Finalmente, ¿cuál es la naturaleza constitucional? La protección, unos llamaron la renta petrolera. La verdad que la esencia desde 1938 fue la autosuficiente energética, que nadie nos dijera cómo deberíamos de resolver nuestro problema energético. Y la consecuencia sería la renta petrolera de obtener recursos. Si tú los separas para que lo dejes a particulares su explotación, por ejemplo, o lo acompañe con empresas en donde lo hagan en asociación con el Estado mexicano, y generes blocos de desarrollo, podrías dar empleo bárbaro en la parte norte, conectado al mercado americano, traerías las inversiones que se estaban dando en China, que ya empiezan a regresar al norte del país de una manera muy acelerada, y no lo puede hacer ahorita Pemex porque su mandato no es rentable, porque tienes una diferencia de utilidad, o profit como le llaman los americanos, ese diferencial es muy pequeño, su margen es muy pequeño, pero su volumen te da para un negocio importante, para qué distraes recursos públicos, tiene los recursos privados y lo puedes evolucionar. De estas mecánicas en donde no violentas ni la autodeterminación energética, ni la soberanía energética, ni la renta petrolera, y solo lo que estás cambiando son mecanismos específicos de acompañamiento al capital privado, en donde la rectoría del Estado la sigue teniendo el Estado mexicano, a través de una empresa con una visión de Estado, y con una visión de separar el tema del gas con lo mencionar, por poner un ejemplo... ¿Cómo se mantendría la renta petrolera si el sector privado lo... Es que lo desasocias, por ejemplo cuando hablaban de los famosos contratos incentivados, se dijo, yo fui una de las plumas que estuvo metido en ese tema, y se decía, no es inconstitucional, finalmente la Corte resolvió que era constitucional. Una cosa es que los famosos contratos de riesgo que se manejaron en otra época, eran contratos leoninos, eran contratos hasta concretos, por cierto que no eran en aguas someras, muchos eran en tierra, y lo que decía ahí es que, de lo que encontremos la mitad es mío, tú no más gastas, yo no invierto, no sé si me doy a entender, y la renta era injustificada en relación a la inversión, se prohibieron específicos, una modificación constitucional y se prohibió, porque verdaderamente lo que estaban extrayendo era la riqueza, simulando darle la vuelta a la expropiación petrolera. Pero posteriormente ahí, un contrato incentivado decía, yo te premio tu eficiencia, si me encuentras petróleo ganas más, si no me encuentras ganas menos, el riesgo económico, o por lo menos la pérdida, pongámoslo con otro concepto, la tiene el privado y no el Estado, ¿quién estaría enojado de que el que lleve el riesgo, la pérdida económica, siempre sea el privado? Porque a eso se dedica, el Estado no debe de andar buscando temas lucrativos o no lucrativos, lo que debe de buscar es que la ganancia y ese bien que está protegido, sea en beneficio de los mexicanos. Entonces, si tú manejas mecanismos específicos, en donde tú participas a través de una empresa que pudiera estar en bolsa, por dar un ejemplo, y captas dinero generalizado de los ciudadanos, y después los regresas pagando una utilidad, y no intervinían en ninguno de los elementos del proceso de decisión, buscando una empresa de Estado con una visión de desarrollo internacional y de calidad internacional, nadie estaríamos enojado. Y en el caso del gas no convencional, lo podría separar. Déjeme hacer una pausa y volvemos con su explicación. Ya lo ve, estamos hablando con el doctor Raúl Cervantes sobre la agenda legislativa del PRI, en este caso, sobre cómo modificar la Constitución en materia energética. No se vaya, por favor, de esta conversación. Regresamos en unos segundos. Estamos en Observatorio 2012, conversando con el doctor Raúl Cervantes, candidato del Partido Revolucionario Institucional al Senado de la República. Doctor Cervantes, aquí estuvimos conversando con Javier Corral, vendrá Mario Delgado del PRD, Javier Corral del PAN, un tema que en el ámbito universitario y desde un espacio público de televisión como es este se ha discutido, es el asunto de la conformación a través de las listas del Congreso, de los candidatos al Congreso, de la llamada telebancada. ¿Qué nos puede decir de esto en el caso del Partido Revolucionario Institucional? La libre expresión en México, la verdad es que está protegida constitucionalmente y de todas las opciones deben de ser atendidas. Lo que no me gusta a veces es cuando tú generas de manera coloquial etiquetas, gente, que dicen que hay espacios específicos que responden a intereses. Yo haría una reflexión mejor a un tema que subyace. ¿Qué es el Congreso? ¿Para qué sirve un Congreso? Mi visión es, y bueno, la mayoría de los constitucionistas sí lo ven, es el decantamiento, la caja de resonancia de los intereses nacionales, de los ciudadanos, de los grupos sociales, de los grupos económicos, deben de estar representados, deben de estar adentro. ¿Qué pasó en la reforma en 1977? En 1977 se reformó, se crearon, se mejoraron, digamos, la figura para los plurinominales y se dijo que era para tener una representación proporcional a los que tenían una votación muy baja y no estaban en el Congreso. Pero también, ¿qué se buscó? Que la izquierda, los movimientos sociales, los movimientos de guerrilla que hubo en México, tuvieran un espacio de discusión adentro del Congreso. Esa fue una reforma política de gran calado en donde hubiera una interlocución y no se discutía afuera, no sé si me doy a entender. Se logró, lo dicen la mayoría de los académicos, se logró el fenómeno porque entonces hubo una interlocución y se pacificó los movimientos guerrilleros o sociales que se daban en los 70's. La evolución se ha dado, ¿no? Por ejemplo, el Partido de Acción Nacional tiene una vinculación importante con un sector, no con todos, pero con varios sectores empresariales en donde sus intereses a través de movimientos ciudadanos son representados. Entonces, a mí lo que me preocuparía es que al revés, que no hubiera representación en los medios y que no se supiera. No es un problema, el interés es un sustantivo, no un adjetivo calificativo negativo. En México siempre matamos los temas diciendo se tiene interés. Lo que debe de transparentarse son los intereses que se tienen en el Congreso para que se discutan abiertamente. El Partido de Acción Nacional le han dicho en sus listas mucho que tiene tanto el Verde como el PRI, tiene lugares específicos de gente que tiene vinculación con los medios de comunicación. Es un ejercicio individual de ética política el que transparente los intereses abiertamente y puedan participar en otras áreas y no dogmatizar y precalificar negativamente el que si se da a la sola la participación esto lo trae como si fuera negativo. Yo insisto, no solo ahí, nosotros es un partido de sectores. Van la gente de CNC y sabemos a qué van, a pelear el tema. Y a CTM, sabemos a qué van. Los de la CNOP, hay un mandato concreto y a los ciudadanos es lo más transparente, ese diputado, qué agenda tiene. No tenemos un sector que dijera que fuera de medios, pero hay gente vinculada al partido y vinculada a los medios que ha hecho carrera política cerca o durante administraciones públicas anteriores en la que se le dio el espacio, pero no es un espacio a los medios de comunicación para que manden. Tan es así que no tiene ni siquiera el número para mandar en una bancada, una bancada tan numerosa como la que tiene el PRI ahorita en la Cámara de Diputados y la segunda fuerza en la Cámara de Senadores y la que esperamos de tener mayoría en las dos cámaras, pues unos cuantos diputados o unos cuantos senadores no se imponen a la mayoría, no sé si me explico. Tiene que haber una conformación de intereses. El Congreso expresa como un ejercicio de transparentación de intereses. Pero es que así es el Congreso, el Congreso debe de representar a los ciudadanos y tú tienes que traer los intereses de tu distrito, los senadores de sus entidades federativas, con una visión integral de Estado y de problemática nacional. Se vale que los intereses económicos, pues yo he escuchado varios analistas que dicen que no, que no más es de ciudadanos y que los ciudadanos no tienen el interés económico, no tienen un interés social. Debemos aprender a generar abiertamente que en el Congreso de la Unión lo que se trata es de tener abiertamente todos los partidos qué interés se tienen. E insisto, es un sustantivo. Y esos intereses decantarlos para llegar a mejores leyes. Lo que no debería y no creo que pase es que hubiera una imposición de agenda. No se da. Podríamos hacer un análisis porque ya le llamaron también telebancada en estas 61 legislaturas. No es la primera vez que se llama. Se sacó una lista de nombres que venían vinculados y si pudiéramos analizar los temas de telecomunicaciones con respecto al número de diputados y la agenda en que han votado a favor o en contra, no han hecho la diferencia de los temas. Se habló mucho del fenómeno y yo me he dedicado profesionalmente al tema de las telecomunicaciones. Estuve en alguna vez también en comisiones en este sentido debemos de evolucionar mucho más allá a tener competencia y el mercado es el que te la da. No se decide desde el lado de la legislatura. de los intereses económicos alrededor del Congreso, ¿qué hacer con el cabildeo, con el lobby? En otros congresos en Estados Unidos están muy acostumbrados, nosotros tenemos una escasa, nula regulación al respecto. ¿Cuál es su punto de vista ya que habla del funcionamiento del Senado de la relación con los cabilderos de los grupos económicos, empresariales que se acercan con sus agendas al Congreso donde se hacen las leyes? Yo creo que es, primero sano, a mí la palabra de lobbying y el concepto como despacho es que los respeto pero no me parece que es igual que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se acerca un despacho de lobbying que es profundo conocedor del tema, profundo conocedor del tema, tiene autoridad sobre el tema, diría. Entonces no solo representa temas económicos, sino que son gente que hay que escuchar. Cuando tú vas al Congreso de los Estados Unidos antes de entrar con los representantes entras con lo que ellos denominan los staffers. Ellos también son profundos conocedores del tema, que pueden tener al nivel económico como un subsecretario de ingreso y tienes todos, cada uno de los representantes en esos staffers son el filtro para ver si los políticos, si los diputados, si los senadores entran ni siquiera a la discusión si pasa o no pasa. Aquí el lobismo es más bien la generación de las relaciones personales con los legisladores y eso me parece que debería de buscar y es un ejercicio ético de cada uno de los diputados o senadores es con quién hablas o no. Si un lobista no conoce profundamente el tema es una gente que es un PR, gente de relaciones públicas que conecta una persona con otra, la verdad el tema no sabe, le dan una tarjetita, la repite tres veces, pero no es una persona conocedor del tema. Sin duda y tendría que haber regulación. Yo también creo que la sobre regulación y me he dedicado yo a industrias reguladas dice un principio constitucional el exceso de protección conduce a la desprotección. Cuando regulas de más estás desprotegiendo la actividad pero sin duda tendría que ser un ejercicio de profesionalización de los lobistas sobre materia. Tú no conoces el experto lobista en energía, el experto lobista en fiscal, me explico, yo soy lobista porque me llevo con el presidente de la comisión y voy y me la vivo en el congreso, etcétera. No es malo el contacto, el tema es elevarle la calidad de la discusión, que el tema que subyase lo conozcas a profundidad y que lo que estés generando es representando genuinamente intereses que normalmente son de cámaras, no son de empresas concretas. Te representan a la cámara de comercio, al CCE, a Concamín, que eso es válido, para eso son gremiales. Es más, recordemos que la ley de cámaras es una ley de orden público. Por ley hiciste que se agremiaran y es tu interlocutor con la sociedad y por lo tanto puedes hablar con el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Me parece válido y se amplió para que las asociaciones estuvieran. El tema toral es en dónde regulas para que la calidad de lo vista y por lo tanto también en consecuencia la calidad de los legisladores estén en las comisiones cuando tengan profundo conocimiento del tema y evolucionemos a la discusión de fondo, no de forma y que la sociedad se contacte a través de despachos, de representantes, de reconocido prestigio o por lo menos de conocimiento importante en el Poder Legislativo para poder intercambiar ideas no es malo. El Congreso debe tener las puertas abiertas, siempre estar escuchando y sobre todo transparentar los dictámenes. Yo siempre he tenido la idea que 30 días antes de su votación o 15 días o 7, a lo mejor con 7 es suficiente, se conociera abiertamente el dictamen que se va a votar, salvo la materia económica por la dinámica de los presupuestos que pasa en todos los países. Es muy complicado. Pero tener materias en específico que pudieras saber en qué rumbo vas y que tuvieras ese derecho de audiencia que te puedo recibir para hablar. No es malo, insisto, el contacto, lo que lo pervierte es lo poco transparente, la vinculación de intereses y que no la agenda no sea pública. Con esto terminaría. Una vez le di a un jefe del SAT la idea, oye, ustedes manejan algo muy importante que es el tema de la administración tributaria, que por cierto lo han hecho muy bien. Y cuando vas evolucionando, tus altos funcionarios deberían tener una bitácora en donde públicamente puede ser consultado qué persona vio al jefe del SAT o qué persona vio al de grandes contribuyentes. También habría que transparentar las agendas de los legisladores. Mi visión es que sí, yo recibí a alguien, impulsé mucho la idea en el Poder Judicial, ejemplo, un ministro de la Corte, un juez de distrito, va a recibir al actor, tiene que llamar al demandado, o al quejoso, o al tercer perjudicado. No a debate entre ellos, pero que en presencia de ellos se discuta. En la medida que hagamos mecanismos de este tipo, en la medida que sean a puertas abiertas, ya la Comisión de Competencia un día lo platiqué ahí, lo están haciendo. Si tú generas ese tipo, rompes las eficacias. Lo que debes de generar es certeza y sobre todo elevar el nivel de la discusión y que entonces las gentes busquen a un experto en energía por lo que estamos platicando o a un experto en diseño constitucional para saber si esto es viable o no y si va a traer los efectos específicos y no solo contactarte por la relación personal que esa me parece muy pobre. Doctor Cervantes, creo que hemos tenido la oportunidad de conocer sus definiciones, sus preocupaciones y con ello pues contribuir a una oferta plural de opciones por las que se podrá decidir la gente el próximo 1 de julio. Ha sido un gusto tenerlo aquí. El tiempo, ya lo sabe, en estos espacios es nuestro único sensor y pues ha llegado la hora de despedirnos. le agradezco mucho que haya acudido a este espacio de la UNAM dedicado justamente a conocer las definiciones, las propuestas, los diagnósticos de ustedes, los candidatos. Gracias a ti, a tu auditorio. Pues muchas gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana ya cada día más cerca de la jornada electoral. Muy buenas noches por habernos acompañado, como siempre, un gusto que nos reciban. ¡Gracias! ¡Gracias!